Novia, ya venga Iba de ronda una noche Por el barrio de Torrero Iba a cantarle una jota A la moza que más quiero Y cuando ya clareaba Llegamos a su barco Ella en silencio escuchaba Y me juraba su amor En el balcón de mi novia Yo le cantaba la jota En el balcón de mi novia Ella en silencio reía Y yo contento cantaba Y yo contento cantaba En el balcón de mi novia Así pasaron los años Ni un buen día me olvidaba Yo por fuera sonreía Pero por dentro lloraba Al llegar a los cuarenta Sin pensarlo me pasé Y al cenar lo de ronda Así de nuevo canté En el balcón de mi novia En el balcón de mi novia Yo le cantaba una jota En el balcón de mi novia Ella en silencio reía Y yo contento cantaba Y yo contento cantaba En el balcón de mi novia En el balcón de su novia Muchas gracias Muchas gracias Bueno hay que decir a este barrio Que por favor están en las fiestas Que hay que venir Parece que estamos aquí Nada más que los tocadores Que es lo que pasa Por Dios Que vengan a estas fiestas Que el que le levante Si no son ellos Los de afuera no vienen ¿Vale? A ver si se animan Bueno Vamos a intentar de que Decía que los escucha De allá arriba Venga para abajo Venga Fufu Señoras y señores Les canto mi canción Porque hoy estoy contento Ya conseguí su amor Después de tanto ruedo Ya me correspondió Y hasta me dio un besito Que me paralizó Pero qué contento estoy Al fin ya tengo novia Y al fin ya tengo amor Pero qué contento estoy Al fin ya tengo novia Y al fin ya tengo amor Amigos locutores Soy pinche mi canción Que quiero dedicarle A este gran amor Le ruego que la pinche Se tomen un café Y cárguenlo a mi cuenta Que ya lo pagaré ¡Jujú! ¡Ajá! Pero qué contento estoy Al fin ya tengo novia Y al fin ya tengo amor ¡Jujú! ¡Ajá! Pero qué contento estoy Al fin ya tengo novia Y al fin ya tengo amor ¡Qué linda pesadilla Tengo por este amor Parece que hasta vuelo En nubes de algodón Las horas se hacen largas Para volverla a ver Tenerla que amarrarla Y darle mi querer ¡Jujú! ¡Ajá! Pero qué contento estoy Al fin ya tengo novia Y al fin ya tengo amor ¡Jujú! ¡Ajá! Pero qué contento estoy Al fin ya tengo novia Y al fin ya tengo amor ¡Jujú! ¡Ajá! ¡Ajá! Señoras y señores Les canto mi canción Porque hoy estoy contento Ya conseguí su amor Después de tanto ruego Ya me correspondió Y hasta me di un besito Que me paralizó ¡Jujú! ¡Ajá! Pero qué contento estoy Al fin ya tengo novia Y al fin ya tengo amor ¡Jujú! ¡Ajá! Pero qué contento estoy No crean que es un liga Es puritito amor Buenas, gracias Bueno ¿Qué? ¿Va bueno? Y ahora para terminar ¿Vete preparando el cubataño? ¿Va a terminar? ¿Va a terminar? Bueno Como todo no va a ser para aquí Vamos a echar para allá alguna también Vamos a cantar ahora Paraíso y Yerrero Una canción muy bonita También muy antigua Y nada Vamos por aquí ¿Hera que usted de la piscen? ¡No, sí! ¡Jujú! 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 Subí al teide para ver, subí al teide para ver una salida de sol Y no pude contener, y no pude contener las lágrimas de emoción Una nube que bajaba, una nube que bajaba muy contenta de alegría Y al valle de la orotaba, al valle de la orotaba a darle los buenos días Al ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar Al ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar Lindo puerto de la cruz, lindo puerto de la cruz Y sus noches de jolgorio, el amor y la inquietud, el amor y la inquietud Y el barrio de San Antonio, viva San Juan de la Rambla, viva San Juan de la Rambla Sentí en mi corazón un fuerte palpitar Al ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar Lindo puerto de la cruz, lindo puerto de la cruz Y sus noches de jolgorio, el amor y la inquietud, el amor y la inquietud Y el barrio de San Antonio, viva San Juan de la Rambla, viva San Juan de la Rambla Viva Icoz y los realetos, viva el puerto y la orotaba, viva el puerto y la orotaba Paraíso chicharré Al ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar Al ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar Al ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar Al ver el sol sobre el azul del mar, sentí en mi corazón un fuerte palpitar Bueno, esto dice que se está acabando porque... ¿Qué tienes, Herakio? Nos han dado otra ¿Pero qué tienes, mi niño? ¿Tienes prisa? No, me doy una otra ¡Ja, ja! Pues mientras que no me quiten la guitarra en las manos, no me marchan ¡Ja, ja, ja! Esa es la última Vamos a hallar, sí, bueno Vamos a hallar una vez si la gente se anima a bailar Sí, por favor Por Dios, que animen a bailar, parece la plaza esta que tiene algo, que no se anima Oye, cuántas canciones hay, cuántas canciones hay Oye, Herakio Oye, el de la comisión, ¿podemos hallar dos? ¿Podemos hallar dos? Se está pidiendo dos Doño, Herakio ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos hallar dos? Venga Venga, ella es de esa ¿Eh? Venga, llamo esa y después la otra, venga Oliva Igual Ya está, llamo dos canciones Llamo esa y después llamo otra, venga Venga Después te llamo dos más, Herakio Después te llamo dos Si tenemos toda la noche para nosotros, Herakio Tenemos toda la noche para nosotros Nosotros nos quedamos hasta el final y te acompañamos, ¿vale? ¿Eh? Te bailamos ¿Después qué es lo que va a haber aquí después de nosotros? Nada, ¿no? Ya está, aprovecha la noche, hombre Venga, llamo de la noche Venga ¿Cuál es? Venga No te enfades, Herakio Besito Después tú ya estás también aquí, más hombre Chache, chache, chache Venga Pon la perra donde No me he salido Venga Un, dos, tres Si te dicen que borracho Vengo parrandero Y pino parrandero yo Y es que sufro por tu amor Ingrato, engañador Cariño Que otro me robó Parrandero de parranda Engrata que parranda Traigo no diga que no Parrandero de parranda Larga, 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 larga Parranda que me traigo yo De botella para mis amigos Para mí el desprecio que tu amor me da La botella pa' brindar La botella pa' brindar con ella Por la negra pena de mi soledad Parrandero de parranda Engrata que parranda Traigo no diga que no Parrandero de parranda Larga, 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 larga Parranda que me traigo yo Si te diera calabaza Mira que otro amor Tu hubiera si te hiciera yo Pero en este mundo tan ingrato Estoy yo parando el pato Que otro se cogió Parrandero de parranda Engrata que parranda Traigo no diga que no Parrandero de parranda Larga, larga, larga La parranda que te traigo yo Parrandero de parranda Engrata que parranda Traigo no diga que no Parrandero de parranda Larga, larga, larga La parranda que te traigo yo Acabamos Bueno y ahora para terminar Vamos ya a la canción Que es el cheque del tren Herakio es pequeñita Y enseguida terminamos Venga, vete afinando Venga A mi me gusta ser puntual Y a mi también Yo he dejado hacer una romería Para venir aquí He dejado la romería A mitad para venir aquí Venga, venga Vale, venga Venga Pero vamos a ver Herakio Tu puedes ya dos canciones más Que yo te las puedo grabar También después Venga A Lisboa en tren de lujo Yo viajaba Y a mi lado muy galante Un portugués Al momento Un gran amor Me declaraba Con mayor velocidad Que nos llevaba A crepes Algo para el chacachá Que el chacachá del tren Que gusta viajar Cuando se va en el tren Pues parece que el amor Con su dulce vaivén Produce más calor Que el chacachá del tren Al regreso de la tierra De los fados Muy atento Y muy cumplido El revisor El billete Me picó Mucho obligado Declarándome Que estaba Muertecito Por mi amor Aroma de chacachá De chacachá del tren Que gusto da viajar Cuando se va en el tren Pues parece que el amor Con su dulce vaivén Produce más calor Que el chacachá del tren ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! Al regreso de la tierra Al regreso de la tierra De los fados Muy atento Y muy cumplido El revisor El billete Me picó Mucho obligado Declarándome Que estaba Muertecito Por mi amor Aroma de chacachá de chacachá del tren Llega amigo Esto ha sido La actuación De la paranda Cilantro A los que nos invitaron José Oliva Saludando ya Queremos ya esta canción Por eso nos tardamos un poquito más Herakio Todo el escenario Para ti ¡Gracias!